Buenos días chicas, bueno pues ya hemos vuelto a la rutina y la verdad es que con muy poquitas ganas pero bueno alguna vez se tienen que terminar las vacaciones y la verdad es que nosotros este año hemos disfrutado, bueno yo, Alex no, el pobre, bueno yo he disfrutado dos veces así que no me voy a quejar y nada ya vuelta a la rutina, hoy es sábado ahora mismo voy a ir a trabajar por la mañana y por la tarde he quedado con mis padres y mis suegros y mis hermanos claro para ir a cenar así que para celebrar mi cumpleaños que fue el miércoles, el 11 de agosto y bueno como el miércoles yo estoy trabajando todo el día pues digo pues lo celebramos todos juntos el sábado y ya está, así que nada empezamos el día chau chau Y ya está. Vamos a comer de primero un poquito de gazpachito rico y fresquito, ¿verdad, cariñito? Y de segundo nos ha hecho mi suegra, mirad qué rico. Carne picadita y esto de aquí es calabacín, creo, ¿no? Calabacín. Bueno, chicas, nos vamos ya para casa de mi hermana, bueno, para el merendero de mi hermana o la segunda vivienda de mi hermana, que ya no sé ni cómo llamarlo. Y es que hace un calorazo, o sea, estamos a casi 40 grados, creo que 39 grados y son las 7 y media de la tarde. O sea, un calorazo increíble. Y el resto de la tarde he estado echándome una siesta, aunque no he dormido muy bien porque he pasado mucho calor. Pero bueno, ya vamos para allá. Me encanta la lámpara, mira. Ay, de estas tienen mis suegros en la cocina. Me parece súper bonita. Bueno, mirad cómo tiene mi hermana la parte ya arriba del merendero. Están poniendo el parquet. Y la verdad es que ha pegado esto a un cambio. Tremendo, parece incluso más grande. Y por aquí la terraza que también la ha cambiado. Mirad qué chulada los sofás de palet. Algo así quería hacer yo en el balcón. Lo que pasa es que, claro, más pequeño. Y aquí los hermanos guapos. David, no te escondas que a las chicas les gustas a las chicas. Por ahí está Sofí con mi mamá. Diles, hola chicas. ¿Qué tienes ahí? ¿Un hipopótamo? No, es un oso. Pero no es un oso, es un hipopótamo. Es un oso. Así es su nombre. Le ha preguntado el nombre oso. Y él es un hipopótamo. ¿No? ¿Es un oso? Sí. A ver cómo te has bronceado en la piscina. ¡Ay, qué guapa! Pero qué guapa y qué bronceada. ¿Te gusta ir a la piscina con mamá? Ajá. Adiós. Mira cómo le gusta el cariñito. Te gusta el cariñito, sí. 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 Hola, Lulú. Hola, chicas. Tengo un buen perrito que se llama Lulú. Sí. ¿Y juegas con ella? Sí. ¿Y te gruña a veces? No, Lulú. ¿Se porta bien? Sí, lo voy a hacer. Qué diferente estar sin pelo, ¿eh? ¡Qué guay! No se cae, pero a veces se puede caer y lo he arreglado a mi papi. ¿Sí? Sí. Mira, David. Aguanta conmigo, ¿eh? No se cae, pero a veces se puede caer y lo he arreglado a mi papi. No me interesa caer en tu vídeo como recompensa. Bueno, estoy aquí fallando todas las preguntas sobre David de cumpleaños. ¿Cómo que pregunta? ¿Qué pregunta de qué año soy, sabes? Tampoco es una pregunta aquí. Bueno, chicos, solo he fallado por un año. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hola! ¡Hola, gotita! ¡Hola! Me lo pasé muy muy bien Han salido todos súper contentos Por ahí estaba Sofi que ya veis que es un terremoto Y que la quiero un montón Y nada, ahora en cuanto termine de desayunar Que me he puesto otra vez tostaditas con café Y he empezado a ver la serie de Castle Porque ya me he acabado la de Crown Que me ha gustado mucho Y en cuanto acabe de desayunar Os enseño los regalitos que me han dado Bueno, voy a empezar por el regalito de Alex Como no, que fue el primero que me lo dio En esta preciosa bolsita con el corazón Y lo primero que encontré Fue una felicitación de cumpleaños Muy mona Después Una piruleta Y por último El regalazo Que fue una tablet Y esto tuvo cola Trayó cola Porque yo lo que quería era una tablet para leer Porque el libro electrónico El problema tiene es que no carga bien Entonces, pues eso Quería renovar y quería una tablet esta vez Así pues me puedo descargar los libros Y bueno, así la puedo utilizar para más cosas Y la cuestión es que quería una de 7 pulgadas Porque claro, para poder llevarla en el bolso Para poder leer más cómodamente Y al final él se lió Y me compró una de 10 Claro, yo con una de 10 de este tamaño Pues me resulta mucho más incómodo Tanto leer Porque se ve súper grande Cómo llevarla conmigo Por supuesto Así que nada Intenté cambiarla No me dejaron Porque le había quitado el forro Y fijaros que ni siquiera la abrí Esta silla todavía No me dejaron cambiarla Y nada Vamos a intentar Venderla A ver si conseguimos venderla Y comprar una más pequeña Y si no pues me la quedaré ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno La intención es lo que cuenta Fue una intención muy buena Me trajo un regalito muy chulo Así que Bueno Alex un 10 Como siempre El segundo que os enseño Es el de mi cuñada Y mi cuñado Que me regalaron Esto de Druni Y venía este precioso Neceser en rosa Que no me puede gustar más La verdad es que me gustó mucho Ya sabéis que yo Me encantan estos tonos Y mirad que bonito es Muy chulo Y dentro Vienen dos geles De estos de Ducha de Moussel Que me encanta Huele súper bien Y no sé Yo lo tuve hace tiempo Y la verdad es que me gustan mucho Vienen dos Y viene una de estas bombitas De baño de lavanda Y por aquí por supuesto El neceser que lo voy a utilizar Para guardar cositas Cuando vamos de viaje O así Que me vienen genial Y lo siguiente Aquí se me escapó Se me estropeó un poco la caja Pero bueno Me regalaron mis suegros Un robot de cocina Una batidora de cocina Porque a mi se me estropeó La que tenía Y ya sabéis que las utilizo Tanto para hacer crepes Como para hacer bizcochos Y un montón de cosas Así que oye Esto es súper necesario Me viene súper bien Y además viene con el Aparato este que hace el solo Que eso es una maravilla Así que también Estupendo Sigo por mis padres Que me regalaron Unas sábanas Para la cama Claro Obviamente Y la verdad es que me gustan Un montón Mirad que bonitas que son Son muy chulas Y estas además Son de mercería Por lo tanto Son de las buenas 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 Ya sabéis que yo utilizo Para la cama siempre De Zara Home Que también son muy buenas Pero mi madre Hace años Por mi cumple Me regaló también Un conjunto De la misma tienda Además que no me acuerdo Cómo se llaman Y van súper bien Se ajustan súper bien La bajera Es estupenda Así que oye Genial Porque es que además Mirad que bonito es Súper chula Y sigo con los últimos Que son mis hermanos Y mi hermano pequeño Me regaló Una caja roja De chocolates Para engordar un poquito Y mi hermana Además de darme algo de pasta Para que yo me compre Lo que quiera Me trajo Unos Rafaelos Que estos son De mis Caramelos favoritos Yo creo que son Casi que los favoritos Además de los De los de caramelo Estos me gustan muchísimo Una bolsita Una bolsita de Twix 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 O no sé Qué se llama Una de sneakers Que este también Son de mis favoritos Y por última Uno de Mars O sea Mis hermanos Se pusieron de acuerdo Todos chocolates Y mi hermana Además me lo dijo Claramente Que era para que engordara ¿Vale? Así que bueno Mi hermana lo hizo Con un poco de mala intención No es broma Pero Pero sí Pues eso han sido los regalos La verdad es que me ha gustado Bastante todo Han sido bastante variados Nada de lo típico normal Así que estupendo Y lo importante Es que lo pasamos Súper bien en familia Que ya habéis visto ayer Y eso Así que nada Ahora Nos vamos a poner a comer Que ya es mediodía He estado contestando Toda la mañana Mensajitos de TikTok Porque me escribisteis Como tropecientos mil En mi cumpleaños Así que he estado contestando A todo Porque entre semanas No he podido Y editando el video De TikTok de hoy Y nada Ahora Como os digo Nos vamos a poner a comer Vamos a comer una ensalada De pasta Porque ayer como comimos Tanta carne Y tanto Todo así pesado Por la noche Ya no nos apetece Nada pesadito Así que vamos a comer Ensaladita de pasta Vamos a ver una peli Por la tarde Saldremos con los perros Al río Porque es que hace un calorazo O sea ayer Estuvimos a 40 grados Un calorazo increíble Y hoy ha bajado parece Un poquito Pero aún así Sigue haciendo muchísimo Muchísimo calor Calle que por lo menos Cuando estuvimos de vacaciones En el sur No nos hizo este calorazo Porque con todas las caminatas Que hicimos Creo que hubiésemos acabado Muertos Hola Bueno chicas Mirad la ensalada De pasta Lleva Pavo Aceitunas Huevo Tomate Y no sé que más lleva Y por aquí Y la vamos a comer Con esta salsa César Que la verdad Es que está Súper rica Sabe súper bien Y nada Algo fresquito Para ahora Con un poco De agüita fresquita También Y vamos a poner Una peli Que vi ayer En la Fox Que se llama Book Clock Que creo que Está muy bien De comedia Y aquí tenemos A Alejandro A Rocky Y a Jackie Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que bueno para que lo sepáis acabo de cumplir 27 años hace muy poquito y nada eso que creo que se me quedo ahí por decir y nada más que paséis una semana estupenda como siempre y nos vemos en el próximo vídeo un beso adiós. ¡Gracias!